¡Seguramente piensas que has escuchado todo en Rock Sin Paul! ¡Seguramente piensas! 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 ¡Seguramente piensan! ¡Seguramente piensas! ¡Seguramente piensas! Sorry Un sonido muy definitorio y clásico Y que el reto era poder hacer un segundo álbum en donde estuvieran Con la misma calidad interpretativa y la composición de Michael Stipe haciendo una música extraordinaria Y la canción Central Rain, I'm Sorry Fue la canción con la que R.E.M. comenzó una verdadera industria a su alrededor La mejor canción de ese álbum El resto de la música no es ni remotamente tan buena como el primer disco por la sorpresa con la que tenía Pero la banda de Peter Buck, Mike Mills y Michael Stipe Estaba haciendo verdaderos milagros musicales porque se salía de esta tendencia rock and rollera Decía aquí no hay definiciones Y podría ser considerado como uno de los primeros movimientos de lo que hoy la comunidad internacional le llama hipster Al ser intelectuales que a través de la música hablaban de temáticas contemporáneas Desde un punto de vista muchísimo más inteligente de lo que estaba haciendo el pop en ese 1984 So Central Rain, I'm Sorry R.E.M. el álbum Reckoning 1984 En este camino que estamos recorriendo libremente a través de los laberintos de la memoria rock ciento única Llamada Idea Musical R.E.M. el álbum Reckoning 1984 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 Mónica de la Cámara 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 ¡Suscríbete al canal! 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 You've got me so confused ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You treat... I'm not really... I'll never reach... ¡Suscríbete al canal! I'm not really... I'm not really... I don't want to... I'm not really... 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 Dentro de un tono un poco más sensible y más suavecito de Pat Benatar Con esta maravilla de canción que ahora se le han volado obviamente todo tipo de compañías publicitarias Para anunciar donas, tacos, seguros de vida o cualquier cosa que tenga que ver con automóviles Que sigue siendo uno de los anunciantes más importantes en todos los medios, en todos los países Del álbum Trópico 1984, la idea musical Pat Benatar, We Belong Many times I cried alone Boys, I'm surprised how well you cut my feelings to the bone I don't wanna leave you really I've missed too much time To give you up that easy To the doubts that complicate your mind We belong to the light, we belong to the love We belong to the sound of the words We've both fallen under Whatever we deny or the praise The words all fall better We belong We belong We belong together Maybe it's a sign of weakness When I don't know what to say Maybe I just wouldn't know what to do with my strength anyway Have we become a habit Have we become a habit Do we distort the past Now there's no looking forward Now there's no turning back When you say we belong to the light We belong to the thunder We belong to the sound of the words We're both falling under We belong to the sound of the words Whatever we deny or the praise The words all fall better We belong We belong We belong We belong We belong together Close your eyes and try to sing it now Close your eyes and try to dream Clear your mind and do your best To try and watch the valley We can't begin to know it How much we really care I hear your voice inside me I see your face everywhere Till you say we belong to the light We belong to the thunder We belong We belong to the sound of the words We're both falling under Whatever we deny or the praise The words all fall better We belong We belong We belong We belong together We belong to the light We belong to the thunder We belong We belong We belong We belong We belong We belong together Whatever we deny or the praise The words all fall better We belong We belong We belong We belong We belong together Este es Pat Benatar con su We belong de ese álbum que tiene por nombre Trópico Y que en 1984 Estaba haciendo su ruidillo dentro de la discografía de Pat Benatar Que luego se perdió Desapareció cuando comenzó la competencia de cada vez más mujeres Haciendo otro tipo de música Con unas tendencias que no fueran así tan rockeras como era la onda de Pat Benatar Ya estaba apareciendo por ahí Madonna Estaba apareciendo Cyndi Lauper Estaba reconociéndose la labor de gente como Patti Smith Estaban apareciendo otras mujeres que estaban haciendo nuevas propuestas musicales Estaban las gogos, las bangles Y bueno, pues había que modernizarse o desaparecer Y fue lo que le ocurrió a Pat Benatar Que se perdió en la ignominia Durante todo ese tiempo Unos que reaparecieron En ese 1984 Después de un De un tiempo fuera Así como, a ver, tiempo fuera, tiempo fuera Esperen, esperenme tantito Déjenme reagruparme Fueron esta organización llamada Deep Purple Que publicaron en ese 1984 Un disco llamado Perfect Strangers Con una canción llamada Knockin' at your back door Como emblema para la idea musical ¡Suscríbete al canal! 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 Y que se llamaba In the Eye of the Storm En Rock 101 comenzamos a transmitir esta canción que es una verdadera belleza Es un viaje exquisito de 7 minutos y medio Que se llama Heart a Dream Sleeping with the Enemy Como una de las mejores canciones de Roger Hudson Y que define ese momento En ese crossover entre el rock and rock clásico Y todo lo que estaba evolucionando a la mitad de la edad de los ochentas Esto es Roger Hudson's Heart a Dream En la idea musical Rock 101 Treinta años después ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Gran canción, espectacular canción de Roger Hudson. Rick Davis se fue por su lado, él se quedó con el nombre de Super Trump. Y por aquellos años sacaron un disco que realmente perdió toda la lucidez que tenía Super Trump, lo que me dice a mí, que Roger Hudson era el que le ponía ese toquecito único y exclusivo y diferente, no solamente por la voz, esa voz única y característica que lo define, una voz aguda, distinta a lo convencional, sino también porque tenía, yo creo que una aportación musical, como lo podemos escuchar en esta canción, que tiene una construcción interesante, divertida y sobre todo muy energética. También en 1984 aparece un primer video de larga duración, que en realidad pretende ser una especie de documental de las presentaciones en vivo de esta banda llamada Los Talking Heads, una dirección de Jonathan Demme, que recogía la música que estos cuates habían hecho, sobre todo en el reciente cercano, digamos los dos últimos discos, incluyendo los Peckin' Tongues de 1983. Comenzando como una banda nerd, totalmente nerd, basta que ustedes vean la cara de David Barney cómo actúa para comprender que es Sheldon en el mundo de la música. Sheldon Cooper efectivamente en el mundo de la música y así actúa y así es, idéntico. Pero se sube en un escenario, se transforma, se libera y se vuelve un personaje completamente histéricamente divertido, fascinante y con una energía brutal. Así comenzaron en el CBGB por ahí de 1977. Fueron evolucionando hasta convertirse en la interpretación de la cultura neoyorquina en la música y para 1983 con el Speaking and Tongues lograron ya entrar en el mainstream definitivamente. Un mainstream que obviamente estaba siendo un poco elástico porque ya habíamos pasado el aburrimiento de demasiado punk, de demasiado disco y las expresiones como las de Los Talking Heads, además de ser interesantes porque eran una especie de viñetas, todas ellas, todas las canciones eran imágenes mentales que se podían construir cada vez que las estaban narrando, cantando, platicando. La música tenía un ritmo y una influencia africana, como lo hemos comentado siempre, desde sus inicios. Los Talking Heads basan su base rítmica completamente en la música africana y logran por eso esa definición tan extraordinaria en toda su música desde aquellas canciones como Girlfriend is Better, en donde se nota más todavía esa percusión que es continua e hipnotizante. Eso pasa en este documental llamado Stop Making Sense, en donde aparece un David Byrne icónico con su traje de sobretalla y con esos movimientos que parece que está recibiendo una descarga eléctrica permanente, que realmente lo que hacen los Talking Heads es presentar y proyectar esa descarga eléctrica de manera permanente. Como les decía, una dirección de Jonathan Demi, un documental de una hora y cacho de duración y que también es un disco que se llama así, Stop Making Sense. Ahí viene esta canción que se llama Life During War Time, que es de su primera producción en 1977 y que suena explosivamente en la idea musical Rock Siento Única, hoy. ¡Hoy! 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 Heard! Heard about Houston, Heard about Detroit, Heard about Pittsburgh, Pierre! You oughta know not to stand by the window, somebody see you up there. I got some groceries, some peanut butter, to last a couple of days. But I ain't got no speakers, ain't got no headphones, ain't got no records to play. What day in college, why go to night school, but I've been tip in the sky. Anybody let up, he says you're a postcard, I ain't got nothing at all. This ain't no party, this ain't no disco, this ain't no fooling around. I'm gonna hold you, I'm gonna kiss you, but I ain't got time for that night. The trouble in transit, got through the roadblock, we've been knitting with the crowd. We got computers, we're tapping phone lines, knowing that that ain't enough. We're dressed like students, we're dressed like housewives, or in a suit and a tie. You changed my hairstyle, so many times now, but I'm not blind. You make me shiver, I feel so tender, we make a pretty good tear. Don't get exhausted, I'll do some thriving, you wanna get you some sleep. You burn on our notebooks, oh, I cut our notebooks, they won't help me survive. That's just a day, and it burns on the furnace. The burning gives me a lot of time. There she is. There she is. ¡Gracias! ¡Gracias! You're welcome, my man. Eso es la música de los Talking Heads, sello completamente inconfundible de Roxin Taurico en 1984, donde también este profesor llamado Johnny Lydon, mejor conocido como Johnny Rotten con los Sex Pistols, estaba haciendo sus pininos con su nueva banda, llamada Public Image Limited. Continuando con los sonidos aterrodadores de la subcultura punk. Rock 101 y la idea musical Public Image Limited, This is not a love song. 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 Happy to have, not to have not, Big Business is very wise, I'm crossing over into end of the ride. This is not a love song. ¡Gracias por ver el video! 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 Silvio, el concilieri de Tony Soprano que el otro día estábamos hablando de él porque participa con la E.S.T. Band en aquel álbum llamado Born in the USA bueno, de hecho, en todos los álbumes de Bruce Springsteen como parte esencial de su configuración musical y la imagen de la banda y que en 1985 adopta una organización que pretende ser un cuarteto que pretende ser uno de los reinventores de como lo hemos visto durante mucho tiempo, la influencia Bluegrass y su desarrollo en el rock and roll del Midwest de los Estados Unidos siguiendo el camino de John Mellencamp siguiendo el camino de Tom Petty pero buscando una alternativa distinta es una reina que se llama María McGee y que organiza una banda que se llama Lone Justice tienen este disco en 1985 que se convirtió en un fenómeno mundial, fue un éxito rotundo por la personalidad de la cantante por la voz y la interpretación de esta serie de canciones que se volvieron clásicas de un día a otro una canción llamada Waste to Be Wicked y Sweet Sweet Baby I'm Falling de esta organización que duró dos álbumes Lone Justice en 1985 y Shelter en 1986 y ya fue una carrera corta pero que deja un recuerdo memorable y extraordinario con esta canción Sweet Sweet Baby que difícilmente la van a encontrar en algún otro lado que no se llame Rock 101 un disco producido por Jimmy Yomai el otro junto con Bob Kirk que definieron el sonido de los ochentas en esta canción que es composición de Little Steven Steve Van Sant Ben Montage también parte de la organización de Bruce Springsteen y que durante mucho tiempo fue interpretada por Little Steven and the Disciples of Soul que es la orquesta con la que Little Steven hizo su carrera solista y tiene uno o dos discos por ahí solistas también muy fuertemente apoyado por Tom Petty que inclusive tiene una canción la primera canción que estuvo de moda este disco llamado Waste to Be Wicked y generando un sonido exquisitamente puro, total y absoluto rock and roll apoyados también por parte de la banda de Tom Petty el cuarteto compuesto por Marvin Etzioni Ryan Hedgecock Don Heffington y María McKee la canción se llama Sweet Sweet Baby I'm Falling y es la idea musical en los sonidos que vienen haciendo eco a través de 30 años de existencia rock ciento única Lone Justice Rock ciento uno Sweet Sweet Baby Mine Now won't you remind me all the time Cause you know the ring of soul sing And the bells in my heart go shine 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 Sweet Sweet Baby Mine I'm sure the breath that's full of sight Yeah you set my spirit soaring And you make my love I can't shine shine But I'm crazy Yeah I'm losing my head I'm holding But I don't mind You set the fire soaring my soul and me make it all to say no I don't I want to try but I'm for it Sweet Sweet Baby Mine I want you around me all the time Sweet Sweet I've been around me for soaring And the bells in my heart go shine 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 Sweet Sweet Baby Mine If the way I'm feeling I'm feeling isn't right Oh come on and let them give me Because it's got my heart beating over time 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 Well I'm gracing the end I'm losing my head I'm falling but I don't mind You took my heart beating my soul You made me make it hard to say I hate for who's going for what I'm falling ¡Gracias por ver! 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 Bernard Edwards, que era el bajista de la banda Chic, y que lo invita a participar en este disco también como bajista. Sin embargo, aparece en este disco de Mick Jagger, entre otros, Ray Cooper también, la misma percusión que en el disco de Eric Clapton, Sly Dunbar, que son de estos que le meten un sonido sabrosísimo y delicioso por toda la influencia jamaiquina, Herbie Hancock en los teclados, Bill Laswell en algunas canciones compartiendo el bajo con Bernard Edwards, está Robbie Shakespeare, también de toda esta historia jamaicana de música en los bajos, compartiendo con él Royals la guitarra, y Pete Townsend, que también dice, bueno, yo me echo un palomazo con mi brother Mick, para que veas que te quiero, hermano. Y sacan ese discaso llamado She's the Boss en 1985, dos años después de que estuvieron haciendo el undercover, y de que estaban comenzando a tener sus diferencias en puntos de vista musicales, Keith Richards y Mick Jagger después de 20 años de estar juntos haciendo música y viviendo más que con sus mujeres. Eso ocurre en este 1985, donde aparece este otro disco que es una verdadera chulada de Tom Petty and the Heartbreakers, su sexto álbum, lanzado en 1985, y que con esta canción, que fue coescrita por Dave Stewart, Dave Stewart, que a partir de ahí va a tener una relación muy intensa con Tom Petty, al grado de que unos 10 años adelante, no, como 8 años adelante, por 1992, van a hacer esta organización llamada Los Travelling Wilburys, tratando de reunir a esa gente que tiene un sonido similar y un acercamiento similar a la música, como Little Steven, como Lon Justice, como Bruce Springsteen, o como lo vimos en esos discos de Los Travelling Wilburys, George Harrison, o el mismísimo Roy Orbison. Este disco está coproducido por Jimmy Jovine, o como les digo, es otro de los sonideros que inventaron todo el sonido de los ochentas, Mike Campbell, David Stewart, que obviamente aparece aquí, y Robbie Robertson, que son otro de estos genios de la música, que fueron rescatados por Rock 101 después de estar ahí en el ignominio y que parece que nadie se acordaba de ellos, que no se vean dónde existían, y que son de los que han aportado una gran cantidad de estadística musical de calidad. Son de los que influyen en la música que vamos a escuchar después. Nosotros, Sieples Mortales, y que son reconocidos por los mismos músicos como parte de la historia. Robert Robertson, que viene desde la época de Lou Reed, Bob Dylan, y que encuentran en Tom Petty un pupilo extraordinario que se va a convertir en el siguiente heredero o líder de esta música del Midwest norteamericano, que inclusive va a ser, después de Live Aid, que fue en ese mismo en 1985, va a ser un Farm Aid junto con Willie Nelson para, apoyando la causa no solamente musical, sino también la causa de las tierras de donde vienen ellos, de donde viven, de donde existen, apoyarlas musicalmente. Tom Petty empieza en 1976 con el Tom Petty en The Heartbreakers, sigue en el 78 con You Are Gonna Get It, Damned the Torpedals en 79, Heart Promises en 81, Long After Dark en 82, y luego viene el Southern Accents en 1985. Para el 89 se va a hacer tres discos solistas, uno llamado Fugum Fever, el otro Into the Great White Open, y el Wildflowers de 1994. y después regresa con los jóvenes de los Heartbreakers, y en este 2014 van a lanzar un álbum que se llama Hypnotic Eye y que ya estarán escuchando ustedes a través de Rock 101. Yeah! Mientras tanto, la mega recontrarchi super banda de Tom Petty and the Heartbreakers con esta idea musical exquisita que además se volvió famosa por ese video en donde aparecían imágenes relativas a Alice del País de las Maravillas y en donde Tom Petty hacía el papel del sombrerero loco. Don't Come Around Here No More es el nombre de la canción en esta idea musical rock centónica de esencia pura del puro, total y absoluto rock and roll. Don't Come Around Here No More Don't Come Around Here No More Where are you looking for? Hey! Don't Come Around Here No More Give it up Stop Give it up Stop I'm giving up Stop I'm waiting any longer I'm giving up on its love getting stronger Don't Come Around Here No More 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 Don't Feel You Anymore I'm giving up I'm giving up I'm giving up Stop I'm giving up Stop To Chang'em My Emotion I'm giving up Smiley Please And then it's all Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 1979 con I Wanna Be Your Lover, Controversy y estas canciones que pues realmente no estaban dentro de la onda del puro total y absoluto rock and roll. Luego hace Purple Rain, se mete por los caminos de un funky un poco más sabrosón, aceptando sus raíces pero generando unos sonidos más agresivos. Y en Around the World in a Day hace algo un poco más psicodélico, que suena exquisitamente bien. En este disco viene Raspberry Beret, Around the World in a Day y Pop Life, que es esta canción que acabamos de escuchar, que es una belleza, con ese sonido que a veces podía tener Prince, inocente, cautivo, seductor y muy bailable, con la revolución. Así se llamaba su banda, que estaba integrada por una bola de gente, que eran parte de sus protectorados allá en Minneapolis, donde tenía su Paisley Park, que era el lugar donde hacían todas sus producciones. Y después se fue por el camino fácil en la primera década del siglo veintiuno, produciendo discos para los diarios ingleses y empastándolos cada vez que los producía, con lo cual se garantizaba ocho o nueve millones de discos en cada vez que salía empastado uno de los discos de Prince, siempre manteniendo un nivel de alta producción y de altas ventas, que resultó bien para el muchacho pero los dejó sin música. En ese mismo mil novecientos ochenta y cinco sale este discaso sabrosísimo, delicioso, de este profesor que ya venía después de muchos años de estar haciendo música con una persona, con un personal más bien, que tenía a su alrededor y que eran de primera calidad llamado Roxy Music. Este es su sexto álbum solista de Brian Ferry, se llama Boys and Girls, y como que encuentra un sonido más sabroso, más delicioso, con el cual cachondear al respetable, porque sus discos anteriores iban desde música un poco suavecita como esta, hasta canciones como más bailables, más de fiesta, más para brincar, que yo creo que dejaban muy mal parado a este crooner por excelencia, que luego se fue poco a poco educando y metiendo en cintura para hacer esta música que definitivamente nos sigue cachondeando todos estos años después. Brian Ferry con David Gilmour en la guitarra, ajá, ni más ni menos, Omar Hakim en la batería, que después se irá a tocar con Sting, y con las colaboraciones en algunos tracks de Mark Knopfler, de Tony Levin, de Nile Rodgers, para variar, el omnipresente en todos los discos de aquella época, y dándole un sonido en la producción de Red Davis y Bob Fairmonton en este álbum llamado Boys and Girls 1985. Esa guitarra que escuchan ahí es efectivamente David Gilmour, acompañando a la música rock ciento única de la idea musical Brian Ferry. Música para cuando el azul de la tarde se confunde con el azul de la noche, a través de la vibración exquisita y extraordinaria de la comunidad rock ciento única, en el dos mil catorce. Música 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 Brian Ferry en este álbum Boys and Girls de 1985 en el camino rock ciento único. por los laberintos de la exquisita memoria musical que aquí llamamos idea musical gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches nos escuchamos mañana para continuar con este exquisito viaje que estamos llevando juntos por la música la emocionante música que ha creado toda esta cultura llamada Rock 101 original de The Unforgettable Fire de 1984 grabado en 1985 en una versión en vivo que aparece en el álbum Wide Awake in America superando pero por mucho si me permiten decirlo a la versión original grabada en el National Exhibition Center de Birmingham, Inglaterra el 12 de noviembre de 1984 convirtiéndose en la versión magistral con la que logró mandar un mensaje efectivamente que venía desde el fondo de la conciencia de esta banda llamada U2 producido por Brian Nino y Daniel Annois y Tony Visconti Bath Wide Awake in America 1985 Rock 101 30 años de puro total y absoluto rock and roll bye If you twist and turn away If you tear yourself into a gun If I could, you know I would If I could, I would let you go Surrender and dislocate If I could, throw this lifeless light Lines of the wind Leave this hollow clay See you break, break away In summer nights Through the rain Since I have a fly Through the flame If I could, throw myself Set your spirit free I'd leave your heart away See you break, break away Into the light Through the day The night ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!